Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Samuel fue el primer profeta o vidente de Dios. Fue él quien inauguró la línea profética que luego de su muerte seguirían muchos varones elegidos por Yahvé para llevar su voz al pueblo hebreo. Samuel fue ese juez que despertaba temor y admiración ante el pueblo ya que a través de él se manifestaba la potencia de Dios Yahvé y fue él quien inauguró la primera monarquía de Israel. Pero ¿quién fue Samuel y quién nos narra la Biblia sobre el poderoso profeta? Samuel desde antes que naciera fue consagrado por su madre al servicio de Yahvé. Su madre se llamó Ana la cual en principio fue estéril y su padre se llamó Elkanah el cual tenía una segunda esposa llamada Penina muy prolífica en hijos e hijas. Por tanto ésta humillaba a Ana por carecer de ellos. Por consiguiente Ana subía al templo de Yahvé a suplicar a Dios que le diera hijos con la promesa que el primero sería consagrado como Nazareu al servicio de Yahvé. En una ocasión Ana subió a Silo y le pidió a Dios un hijo en los siguientes términos. Esta súplica la podemos encontrar en la Biblia en el libro de primera de Samuel en los versos 10 hasta el 11 y sería la siguiente. Ella la amargura en el alma puso se a orar ante Dios Yahvé llorando copiosamente e hizo un voto diciendo Yahvé se vao si te dignas mirar la aflicción de tu sierva te acuerdas de mí no te olvides de tu esclava y concedes a tu sierva un retoño varón lo dedicaré a Yahvé por todos los días de su vida y navaja no pasará por su cabeza. Dios escucha la súplica de Ana y le da fertilidad Ana yace con su marido Elkanah y queda embarazada. Al tiempo dio a luz a varón al cual puso por nombre Samuel. Después que el niño fue destetado la madre y el padre lo suben al templo de Yahvé en Silo y se lo entregaron a Elí el sacerdote de Yahvé. Samuel siendo muy niño quedó sirviendo en el templo de Dios bajo el mando del sumo sacerdote. Tiempo después su madre Ana tuvo más hijos, tres hijos y dos hijas por lo cual Dios la bendijo con cinco hijos. Samuel es un hombre cuyo significado es oscuro pero puede significar pedido a Dios y oído de Dios. Por otro lado Samuel nació en la ciudad de Ha-Ramatayin es decir en la ciudad de Ramayad la cual quedaba a 15 kilómetros del norte de la ciudad de Jerusalén. Su fecha exacta de nacimiento no se conoce pero se podría pensar que nació alrededor del año 1080 antes de Cristo. Samuel fue consagrado al servicio en el templo de Yahvé en Silo bajo la batuta del sacerdote llamado Elí el cual tenía dos hijos servidores del templo que no cumplían con los rigurosos ritos para Dios en el templo. Eran corruptos y despreciaban la oblación a Dios Yahvé. Samuel fue consagrado como un nazareo es decir fue consagrado al servicio a Yahvé. Se dedica por completo a Dios tomando algunos votos y asumiendo varias ostentaciones humanas como la prohibición de la ingesta de productos derivados de la vi o la uva. No se podía acercar a persona muerta tampoco se podía cortar el cabello en toda la vida de su servicio. En suma Samuel asumió todas estas responsabilidades desde su nacimiento. Mientras Samuel servía ante Yahvé y su madre cada año le preparaba una túnica un hombre desconocido llegó ante Elí y le anunció que su casa perdía y su familia perdía la función del sacerdocio debido a las perversiones de sus dos hijos y que ellos morirían en un mismo día. Pasó el tiempo y Samuel creció y haciendo un joven recibió por primera vez la visión profética una pequeña misión que le encomendó Dios para llevarle su designio y destino al sumo sacerdote Elí sobre su casa. Samuel escuchó por tres veces que lo llamaban y pensó que era Elí. Por tanto las tres veces acudió Samuel al llamado pensando que era el sacerdote pero en el cuarto llamado Elí le dijo que posiblemente era la voz de Yahvé y que cuando le llame le diga habla Yahvé que tu siervo escucha. Samuel en el cuarto llamado hace caso a Elí y Yahvé le revela su palabra. Parte de la misión la encontramos en el libro primera de Samuel en el capítulo 3 desde el versículo 10. Algunos pasajes serían los siguientes En ese día cumpliré a Elí todo lo que he predicho respecto a su casa desde el comienzo al fin. Le he anunciado que he de castigar para siempre a su casa en razón de que sabiendo que sus hijos maldecían a Elohim no los corrigió. Por eso he jurado a la casa de Elí no será espiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel a la mañana siguiente con resquemor le cuenta la visión a Elí el cual acepta sin cuestionar los designios de Dios. Su casa ya no ejercerá más el ejercicio del sacerdocio y sus dos hijos perecerán. Por otra parte Samuel continuó desde entonces su ejercicio y Yahvé estuvo con él y se le manifestaba en el templo de Silo. Por tanto Samuel fue reconocido como el verdadero profeta de Dios. Tiempo después comienza a cumplirse la palabra de Dios. Los filisteos atacan a los israelitas y los vencen dejando en el campo de batalla unos 4.000 hebreos caídos. Después que los arca de la alianza al campo de batalla pensando que Yahvé de los ejércitos los favorecería. Los que llevaban el arca eran los dos hijos de Elí, Ofni y Pineas. Pero el pueblo poco o nada le valió la presencia del arca de la alianza y la presencia de los perversos hijos de Elí. Por los filisteos nuevamente atacaron y vencieron a los hebreos dejando 30.000 infantes o soldados israelitas caídos en el campo de batalla. Además los filisteos capturaron el arca y se la llevaron privando a los israelitas de ella. Los hijos de Elí, Ofni y Pineas murieron en la batalla y el sumo sacerdote Elí al enterarse de la pérdida del arca de la alianza y de la muerte de sus dos hijos por parte de un benjaminita cae de su sitial hacia atrás a través de la puerta y se quebró la nuca y murió a los 98 años de edad. Con el paso del tiempo los filisteos devolvieron el arca de Yahvé y Samuel se consolidó como el profeta de Dios, consiguiendo que los infieles israelitas desecharan los ídolos de los Baales y las Astartes y que sirvieran solo a Dios y a Abed. Ahora bien, Samuel mandó llamar a todos los hebreos y les mandó que se consagraran todos en Mispad para implorar por el pueblo y allí llevaron a Dios. Mas los filisteos se enteraron que los israelitas estaban todos congregados allí y decidieron subir a atacarlos y los hebreos tuvieron miedo, pero Samuel haciendo gala de su poder para con Dios Yahvé acaba con los filisteos. Esta mención la encontramos en el libro primero de Samuel en el capítulo 7, versículos 7 al 11. Este fragmento lo menciona lo siguiente, cuando los filisteos tuvieron noticia de que los israelitas se habían reunido en Mispad, subieron los satrapas filisteos contra Israel y al oírlo los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron, pues a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Yahvé, nuestro Dios, para que nos salve de la mano de los filisteos. Tomó entonces Samuel un corderito lechal y le ofreció íntrigo en holocausto a Yahvé. Luego aclamó Samuel a Yahvé por Israel y Yahvé le escuchó. Ahora bien, mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron con ánimo de lucha contra Israel. Pero Yahvé tronó aquel día sobre los filisteos con un gran estruendo y los desconcertó y fueron derrotados ante Israel. Entonces salieron de Mispad los israelitas y persiguieron a los filisteos y fueron los batiendo hasta por bajo de Beccar. Este fragmento de texto muestra el poder que ejercía el vidente Samuel al contar con el apoyo incondicional del todopoderoso Adonai. Samuel y el pueblo, al ver que los filisteos subían en son de guerra contra ellos, tuvieron miedo y le pidieron al profeta protección ante el Señor Dios. Samuel de inmediato sacrificó un cordero a Dios y luego aclamó a Yahvé por el pueblo. Dios escuchó al profeta y actuó arrojando truenos y relámpagos, lo que desconcertó a los filisteos. De esta manera los soldados israelitas persiguieron a los agresores y les dieron de baja. De esta manera Samuel adquirió gran prestigio, respeto y temor entre el pueblo hebreo y durante todos sus días los filisteos jamás pudieron conquistar al pueblo de Israel. Otro episodio donde el vidente Samuel muestra el poder que ejerce gracias a la protección de Yahvé lo podemos encontrar en primera de Samuel en el capítulo 12. Esos capítulos nos ponen de manifiesto a un Samuel amonestando al pueblo de Israel por su infidelidad a Dios Yahvé y por haber pedido a un rey humano. En este capítulo en el verso 18 nos dice, invocó Samuel en efecto a Yahvé y Yahvé envió truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo concibió gran temor a Yahvé y a Samuel. Toda la gente dijo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahvé, tu Dios, para que no muramos, pues a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de reclamar para nosotros un rey. Samuel con tan solo invocar a Dios Yahvé, éste enviaba truenos y lluvias, por lo cual gran respeto y temor se suscitaba en el pueblo ante Yahvé y su profeta Samuel. También fue Samuel el profeta que instituyó la monarquía y la realeza de Israel en el año 1020 a.C. Samuel fundó el reino de Israel por petición del pueblo y contando, claro está, con el permiso de Dios. Samuel ungió como rey a Saúl, Benjamínita, escogido por Dios y con él inició la monarquía, se inició el reino de Israel. Samuel continuó como juez juzgando al pueblo de Dios y llevando los mensajes del Creador a todo el reino de Israel, aunque casi siempre se mostró en contra de la monarquía. Samuel como Dios no querían un rey humano para Israel. Tiempo después, el rey Saúl desobedeció en varias ocasiones el mandato de Yahvé. A esto Samuel tuvo que anunciarle que Dios lo había rechazado de la dignidad real y que otro mejor que él reinaría en su lugar. Samuel, el profeta de Dios, fue el que ungió como nuevo rey de Israel a David, de la tribu de Judá, en reemplazo del desobediente rey Saúl y le protegió cuando Saúl lo buscaba para matarlo. Tiempo después, alrededor del año 1012 antes de Cristo, murió el profeta Samuel y todo el pueblo le lloró, ya que él gozaba de un prestigio enorme entre los israelitas. Y lo enterraron en la ciudad de su nacimiento, en su casa, en Ramá, aunque aquí no termina su historia, pues se menciona que el rey Saúl, en medio de su angustia, porque los filisteos que en sus filas tenían a David como aliado, reunieron un gran ejército para atacarlo. Saúl temeroso, al no tener respuesta de Dios, decidió consultar a una pitoniza de Endor para que le llamara el alma de Samuel y le diera respuesta a su angustia. Parte de la respuesta del fallecido profeta la podemos encontrar en el libro primero de Samuel en el capítulo 28, desde el versículo 14. Él hizo un ser sobrenatural que sube de la tierra. Es un anciano que sube y está cubierto con un manto. Comprendió pues Saúl que era Samuel. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has turbado haciéndome subir? Contestó Saúl, estoy en grave apuro, pues los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y replicó Samuel, ¿y por qué me consultas a mí? Puesto que Yahvé se ha apartado de ti y se ha hecho tu adversario y ha arrancado el reino de tu mano y lo ha dado a David, tu compañero. Y Yahvé pondrá también a Israel contigo en poder de los filisteos y mañana estaréis tú y tus hijos conmigo. También al ejército israelita entregará Yahvé en mano de los filisteos. Esta sería la última intervención del primer profeta de Dios. El alma de Samuel subió del Seol por llamado de la pitoniza de Endor y no subió de muy buena gana. Más bien enojado se mostró contra Saúl. Aún así le profetizó a Saúl el destino terrible que se le venía encima. Samuel le dice que el ejército israelita será derrotado, que Israel estará en manos de los filisteos y que él y sus hijos morirían el día siguiente y que estarían con él. El profeta Samuel fue el primer vidente de Dios, el cual mostró un gran acercamiento con Dios. Dios lo escuchó siempre que el vidente le llamó demostrando así un gran poder sobrenatural otorgado por Yahvé o que ejecutaba Dios Yahvé al ser llamado por el profeta. Asimismo fue el profeta que inauguró la monarquía de los israelitas y ungió a los dos primeros reyes de Israel.